Vale, a ver chicos En este juego, ¿vale? Básicamente Hay una cosa que se llama Comúnmente en los fighting games como Gatling, ¿de acuerdo? Los Gatlings En los fighting games Es cuando se le llama Al encadenar Depende de que golpes, ¿de acuerdo? Realmente eso es como Es otro tipo de cancel, ¿de acuerdo? Porque cuando estamos hablando de cancel Como tal, es cuando Cancelas una animación O la animación que deberías hacer Entera de un movimiento, por ejemplo Este, ¿de acuerdo? Este golpe, todo este golpe, el momento en que Impacte, el momento en que está recogiendo El brazo ¿Veis? Todo este movimiento Es algo que depende De que juego de lucha, como este Te permite hacer que Este momento de recoger Este, el brazo Este momento que perdemos Unos cuantos frames después de haber Impactado, incluso Incluso si está el oponente Cubriendo, ¿vale? Esto, por ejemplo En un En un Street Fighter En el Sam Show mismo ¿De acuerdo? Veréis que Bueno, el Sam Show mismo Veréis que Tú cuando tiras un golpe Normalmente pues Se termina toda la animación Y ya está, ¿no? Pero en este En este tipo de juegos Como en el Vlad Que son juegos de lucha Que son mucho más frenéticos Hay mucho combo por el medio No quitas tanta vida De un golpe Como en el Samurai Shodown Sino para quitar esa vida Tienes que hacer un combo, ¿no? Entonces existe una mecánica Que es la del El Gatling, ¿vale? Se llama Gatling Como su nombre indica Como las metralletas ¿No? Gatling es una metralleta Es la metralleta, ¿no? Es porque Tú puedes como Encadenar un golpe Tras otro ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo ¿Veis? Estoy haciendo el 5B Y puedo cancelarlo Directamente por otro piño ¿Vale? Este golpe que también Está recogiendo Todo esto También lo puedes cancelar Este, por ejemplo Ya no se puede cancelar Tengo que comerme Toda la animación ¿De acuerdo? Lo mismo con este Puedo esperar a que recoja O puedo directamente Lo habéis visto Que ni lo recoge Esto Es el Gatling Y esto Se podría entrar dentro De lo que nosotros llamamos Esto El cancel ¿No? El cancelar Una La animación de tu golpe ¿De acuerdo? Obviamente sirve para dos cosas Una Para encadenar los combos ¿Vale? Si no No podríamos encadenar los combos Si tenemos que esperarnos A recoger No podríamos ¿Lo veis? No se puede Directamente Es que No te deja No da tiempo A convear ¿De acuerdo? También la otra función Que tiene Es Para presionar ¿No? Estoy pues Para presionar Yo sé que Mientras yo pueda Cancelar mis golpes Estoy siguiendo Una presión En que el oponente Solo está con la animación De cubrir ¿De acuerdo? Luego ya entramos En el tema defensa De que si Puedes hacer un instant block Para recuperarte antes Entre la duración De los golpes Porque claro Una cosa es que tú Habías metido un block Al otro Pero tus golpes Como cada vez son más fuertes Son un poco más lentos Entonces Depende de instant block Y otras cosas Es cuando Quizás Nosotros Hay un momento que Quizás dejamos un hueco Para que el otro Nos vaya a entrar Pero eso ya Es otra historia ¿De acuerdo? Hoy vamos a hablar Sobre todo en esto En el tema de los cáncer Luego ya Es más común Esto sí que ya está Prácticamente En todo fighting game Prácticamente Es cuando hay Un cáncer Un golpe Que es Especial cancelable ¿De acuerdo? Un golpe especial cancelable Es cuando tú Haces un movimiento Y en lugar de hacer Otro por otro golpe Es Cancelar esa animación Por un especial ¿No? Normalmente Cuando tú ya has tirado Un especial Ya no hay Otro cancel De movimiento Si te quedas con el especial Y se acabó También obviamente Lo podemos hacer Con los super Fijaros ¿Lo habéis visto? ¿Vale? O ¿Vale? Ese sería un caso ¿No? De esos bonitos ¿No? Un caso reverso Fijaros Puedes cancelar En especial O por ejemplo Esto Que todo este rato Que se está Para recuperarse Pues puedes En cualquier momento De la recuperación Puedes tirar Ese especial ¿No? Luego en otros juegos Ya hay el especial Por super Que aquí Solo tiene Terumi Esto ¿De acuerdo? Pero ya es otra historia ¿Ok? Esto es cuando Decimos Este golpe es especial Cancelable ¿Cuál? Hakumen Hakumen También puede Es verdad Pues Eso es Eso es cuando Hablamos Esto ya es ¿El qué? ¿El qué? Ah vale Pues el Esto Por ejemplo En Samurai Shodown Que es el juego Que ahora está de moda ¿No? Por decirlo de una forma Hay algunos golpes Que son Especial cancelables ¿No? Que sirven para Pues bueno Estás a una distancia Golpeas Y sigues Con el especial Para hacer un poco Más de daño ¿De acuerdo? Básicamente Se usan para esto O incluso Para que Tus golpes Pues Sirvan para apartar Un poco más Al rival Y convertir Ese golpe Que no sabes Si es una situación Del todo segura Para ti Pues gracias a esto Lo apartas Tan lejos Que es Prácticamente Vamos Que castigar Esa situación Si alguien puede Castigarlo Sería con algo Muy específico O sea No es algo Que sea común Que te puedan castigar Por ejemplo Alguien que Quizás Tagger Te podría castigar Con el boloncho Si tiene la bola Porque es muy rápido Es un ejemplo ¿Vale? Normalmente Quizás ni podrían ¿Vale? Venga Sigamos ¿Vale? Vamos a seguir Con esto Luego tenemos Cuando Llamamos a algo Un jump cancel Que como su nombre indica Es que podemos cancelar Esa animación ¿Vale? Por un salto ¿Vale? Fijaros ¿Lo veis? No estoy esperando Que se termine Este por ejemplo Este golpe Por ejemplo En block Digo en hit Si es jump cancelable Pero en block No me deja ¿Lo veis? Estoy intentando saltar Tengo que comerme Toda la animación Y entonces Ya puedo saltar Esto ya es Cuando hablamos Del jump cancel Lo tienen algunos juegos Normalmente Los de Los de Art System Works Lo tienen En algunos golpes En el Dragon Ball Sí, también En el Dragon Ball Por ejemplo Todo es jump cancelable En hit Bueno Menos los Los bajos ¿No? Pero los Tanto 5L Como 5M Es jump cancelable En hit Y en block No lo es nada Y cuando estás en sparking Lo es todo Todo Sí Así que Como veis Es una situación También Otra vez Nos sirve Para Poder huir De una situación Que posiblemente Aquí Se me quedaría vendido Por ejemplo Mirad esto A ver Un tagger Por ejemplo Ese tagger Es un mal ejemplo Creo yo Pero A ver Vamos a hacer ¿Tienes el mando ya? Sí Vale Lo vas a hacer tú Yo te voy a hacer este golpe ¿De acuerdo? De tal como lo cubras Me pegas con el A ¿Vale? Exacto Vale No es ¿Más rápido? ¿Puedes? Sí ¿Lo habéis visto? Estoy intentando cubrirme el golpe En un instant block ¿Vale? Voy a En un instant block Me lo puedes llegar a castigar Este recovery Que tiene el golpe Normalmente aquí ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer directamente Otro golpe ¿Vale? Podríamos incluso crear Lo que se llama Una frame trap ¿No? Saber que Nos va a tocar aquí Pues ¡Ah! Ha salido mal ¿Vale? Y hacer un golpe Un poco más lento Para que entre O Ir a o seguro Y Saltar Directamente con la guardia ¿No? Porque ese golpe En block Es un cancelable Es un cancelable ¡Uy! ¡Wow! ¡Me dio! ¿Vale? Pero ¿Ves? O sea Por ejemplo ¡Uop! A ver en Ahí ¿Vale? Entonces Ya puedo huir ¿No? Esto es cuando Es un Todas las funciones Que tiene También un jump cancel Tiene su función Por ejemplo Ahora Quédate de pie Pues para que Nos ayude A conbear El combo Porque si No pudiésemos Saltar Pues aquí Seguramente Se terminaría El combo Entonces Como podemos Como nos ayuda A saltar Podemos seguir El combo ¿Ok? ¿Se puede cancelar Arrimaciones con dashes Como el de Nume? Preguntan por aquí Depende Hay personajes Que obviamente O algunos movimientos Que tienen un Pues eso El dash cancel ¿No? Que funciona igual Que hay algunos movimientos Que se pueden cancelar Con eso Por ejemplo El claro ejemplo Te doy quito de nuevo ¿Vale? Sería con Ragna ¿No? Ragna tiene Por ejemplo Este especial ¿Vale? Este especial Lo puede cancelar En dash ¿Vale? O por ejemplo Cuando está en overdrive Puede cancelar Las dashes Esta de En un dash Tanto en hit Como en block Por eso En overdrive Son situaciones Bastante más ¿Vale? Por ejemplo No podría así En cambio Así sí ¿Ok? Como ya dije En el El tutorial De NU Que era más específico Pues ya tenemos Golpes Que son cancelables Directamente En Chu 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 ¿Vale? ¿Vale? Es ya otra historia ¿Ok? Pero Tiene la misma La misma filosofía Fijaros de que es O toda animación O cancelas Es animación ¿Vale? Por algo ¿Ok? Bien Volvemos al van Buenas tardes Sir Borjus Ah ya ves Me ha cambiado El color Tío Vale Pues ahora vamos A lo que es Posiblemente Algo que Sé Yo por Al menos La primera vez Que lo vi Fue en Guilty Gear Y que es lo que Ha heredado Este juego ¿No? Que es el El Rapid Cancel ¿No? El Rapid Cancel Es Que nosotros Podemos usar 50 de barra Para cancelar Cualquier movimiento Que estuviésemos haciendo Incluso un especial Que no podríamos Hacerlo Lo podemos cancelar ¿Vale? O un movimiento Por ejemplo Este ¿No? Que por ende No se podría Podríamos hacer Pues por ende Este Podríamos llegar A hacer Un Pues lo que estoy haciendo ¿No? Un log Que Cristo ¿No? Lo que acabo de hacer Pues podríamos Directamente hacer esto ¿No? El Rapid Cancel Sirve Básicamente para esto Es lo que más Lo que más cuesta A veces entender A los más novatos ¿Qué funciones Tiene realmente Un Rapid Cancel? Podemos cancelar Incluso un Super En medio de un Super Veo Vale ¿Vale? ¿Qué funciones Tiene realmente Un El Rapid Cancel? El Rapid Cancel Tiene Todas funciones Que os queráis Podáis imaginar ¿De acuerdo? Ahora sí que voy a poner A Ragnar ¿Eh? ¿Cuál? No venderte Vale Me parece Muy correcto El Rapid Cancel Como tal Podemos cancelar Cualquier cosa Con lo que queramos Porque directamente Nos Nos deja el personaje Quieto Así que podemos Cubrir Podemos Incluso Movernos En un momento Que no podríamos Movernos Pues Por ejemplo Voy a cancelar El Shorriu ¿Vale? Incluso Primer hit Del Shorriu Si quiero Ahí puedes hacer Cosas como Wow Wow Vale Podemos hacer Sí Sí Exacto Nos puede dar Block En situaciones Pues por ejemplo En medio de un combo Aquí que se terminaría El combo ¿No? Pues Para cubrir Si te quedan Un burst O para seguir El combillo De marras ¿Vale? El cáncer Se puede hacer En cualquier momento Del recobilo O solo En el primer frame El cáncer Lo puedes hacer En cualquier momento Del De De la animación De un golpe Por ejemplo Aquí Lo puedes cancelar aquí O esperar ¿Vale? Puedes hacerlo Donde tú quieras Te da una libertad total A cambio de gastar Esos 50 de barra Por ejemplo Aquí sería un claro ejemplo ¿No? O aquí Tiras el Shorriu ¿No? O haces ver Que ahí te has vendido Y lo puedes llegar A baitear un poco O incluso Pues Algo que me gusta mucho A mí Coge mandojea Me vas a castigar El Shorriu ¿De acuerdo? ¿Vale? Tiras un cancel Al momento En que parece Que todo ha terminado Y Le tiras otro ¿No? Esto ¿Vale? Podemos usarlo Para muchas situaciones De estas Entonces ¿Cuál es la más La más mejor? La más mejor ¿No? Que me gusta decirle A mí Depende Podemos sacar mucho daño Porque a veces Nos provoca Podemos tener Starters Que Que por ende No No tendríamos nunca Por ejemplo Un caso que me viene Ahora en la cabeza Es este especial Especial Tu especial favorito ¿Vale? ¿Vale? Aquí que termina Termina ¿Vale? Si consigo Hacerlo de starter Mirad el daño Uy Se me fue Hostia Estoy fallando ahora Ahí Ahora lo he hecho bien Fijaros el daño Que he sacado De un starter Que no está preparado Que sea Que se use como starter Este movimiento No se puede usar De ninguna forma No se puede convear Gracias a esto ¿Eh? Es un mentiroso No se puede convear Sin rapid ¿Vale? Es que directamente No se puede Gracias al rapid Podemos usarlo ¿Vale? Entonces Eso es muy 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 interesante Vale Genial Genial Se va Como bien Dicen por aquí Un momento Que veis Que se Vale Hablamos luego Tío Venga Una de las cosas También interesantes Es poder sacar daño De Pues por ejemplo Ragna En esta situación Tiene Por ejemplo En esta distancia La única forma Que tendría De seguir combo Es hacer este ¿No? Si tenemos 50 de barra Lo podríamos gastar Pues para alargar Ese combo ¿Vale? Que no debería Entrar De acuerdo Nos vamos ya Acerca de los 4000 Podríamos haber hecho 4000 fácilmente En un combo Que normalmente Nos tendríamos que confirmar Solo con los 2000 ¿No? Conformar Perdón Confirmar Conformar También nos Adiós Gea También nos puede servir Pues por ejemplo Nos hemos vendido En esa misma situación ¿No? Hemos confirmado mal Y tal Aquí como nos hemos vendido Pues cubrimos O aprovechamos Y mientras el otro Aún está en block Como lo habéis visto Nosotros Seguir atacando ¿Vale? Aprovecho Que me he quedado vendido Que he hecho cancel Para seguir Presionando Haciendo mi presión ¿No? Otro caso Ya sería Aprovechar Por ejemplo Un Shoryuken Que produce Muchísimo De stun ¿Lo veis? Pues usarlo Porque sabemos Que está en block Le mantenemos en block Para poder Así nosotros Tener Bastante más rato Que el oponente Está en block Para hacerle nosotros El mixup Que queramos ¿De acuerdo? Por ejemplo Tendría un overhead Aquí Un bajo ¿Vale? Podríamos hacer cosas Pues como esta A ver Y aquí Tiene su cruce Por ejemplo Aprovechamos Que está en block Para que Tenga que El estar cubriendo Respetarnos Este momento De block Por ejemplo Una que me gusta a mí Que es bastante Que me mola Por ejemplo Es Podemos mantener El block De una forma Que Nos metemos Como debajo De De lo que Hayamos lanzado Nosotros En el caso De Ragna Por ejemplo ¿Lo habéis visto? Que me escondo Un poco Detrás Del Del proyectil Que estoy creando ¿Lo habéis? Mirad Ese overhead Que prácticamente Estaba detrás Del Del De proyectil Incluso En el caso De Ragna Que eso Ya es más Específico ¿Vale? Podemos crear Un inbloqueable Aquí Esto es inbloqueable ¿Vale? Esto es totalmente Inbloqueable Nos mantiene El El proyectil Nos mantiene En block Y podemos tirar El super Inbloqueable Esto es gracias Solo a esta situación La podemos hacer Solo gracias Al rapid Cancer ¿De acuerdo? A ver que dicen Por aquí El rapid Si que hay Inercia En el movimiento De ataque anterior O te deja quieto En la posición No me queda claro Depende 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 Que inercia ¿Vale? Un caso Sería A ver Un caso Que te podría Enseñar Hazama No Con Jube Ya había visto Algo raro Que se puede hacer Con la inercia La inercia Del Rapid ¿Dónde lo había visto yo? ¿Qué personaje Lo había visto yo? Ah Con Con Arrael Lo había visto Es verdad Con Arrael Lo había visto Con Mai 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 Con Mai Lo había visto Lo que me estáis diciendo Mira me están diciendo No sabía que tenía Un imbloqueable El Ragna Pues mira Ahora ya lo sabes Vale Fijaros Que me puedo lanzar Con este golpe Este pet Del movimiento Normalmente si está En el aire ¿Lo habéis visto? Cojo la inercia De todo el golpe entero En lugar de Chuf chuf Vale Pues Entonces Es depende del golpe Están hechos Bastante a propósito Esos golpes Con inercia Para que Se puedan usar Para estas cosas Si hace rápida Aquí Pues Siga este golpe En cambio Por ejemplo Con este Lo veis Se para Normalmente En el aire ¿De acuerdo? Pero también Fijaros Por ejemplo Este golpe ¿Vale? También Normalmente Los que vienen Por el aire Siguen una inercia A ver A ver Es depende de que golpe Ya lo estáis viendo aquí están diciendo sir borjus que la es con el dp hace algo parecido cuando tiene corner carril si tiene 100 de barra puedes en el mismo combo hacer dos rapid cáncer sólo hay limitación no hay limitación tu única limitación es el es que gasta 50 de barra y tiene 100 entonces tú incluso puedes hacerlo no en el mismo movimiento pero uno tras otro fijaros vale ahí sería una tontería pero vale entonces aquí muchas veces pues como bien habéis podido deducir es para seguir algunos combos o como bien ha dicho aquí mi chica es que sobre todo lo podemos usar mucho para no vendernos no lo típico un shoryu nos hemos vendido o opale corrijo incluso aprovecho ese pequeño fallo no pero luego ya tenemos otras funciones que es para crear mix ups no se puede entonces hacer con el overdrive y un super no te entiendo pues obviamente se puede obviamente por ejemplo jim uno de los casos no de sus mejores casos es que este golpe no tiene ningún legal league ni se puede cancelar en overdrive vale pero este golpe es muy bestia entonces rápido ver drive por ejemplo sería una buena función o lo que más hacía reverse en su día que era el command grab un command grab pues gracias al rapid puedes seguir combo de acuerdo de acuerdo claro lo puedo hacer donde quiera el rapid en la primera patada en la segunda en la tercera porque ahora ya no se hace tanto también vale fijaos que puede seguir sí sí el combo sigue no os preocupéis sabéis pero te hacía esto quitación cristo y aquí ya se gastaba el rapid para poder activar durante el mientras el enemigo está volando y aquí es donde él te hacía un cristo de acuerdo entonces se puede utilizar para para que usted la gana realmente o sea las funciones son todas que os permita el juego y sobre todo la que más me gusta a mí es la ayuda que te da para hacer creativo y poder hacer pues muchas cosas no por ejemplo tenemos un enemigo con una defensa muy 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 alta de acuerdo pues una defensa que lo para todo por ejemplo de acuerdo pues tenemos un personaje además no vale joder cómo ofrece odios en serio si eso me pasa cuando hablo mucho en el stream es lo que tiene que el castellano no es mi idioma principal pero no sé sí que me pasa sí pues lo que decía él también nos puede servir pues por ejemplo tenemos un operante con una defensa muy alta y nuestro personaje por ejemplo es muy fácil de o sea no muy fácil pero todo que tiene reaccionable es algo que yo me encuentro mucho con cuando él es un personaje que con tu habilidad defensiva la puedes parar fácilmente entonces el atacante tiene que ser muy creativo para poder entrar no pues por ejemplo en este caso pues yo muchas veces haría una overhead y he hecho un rapid ya dando por hecho que el oponente está muy al tanto de este overhead y se lo va a cubrir no porque por ejemplo el ragnar sí que lo puedes hacer después de después de un 2a un 5a un 2b de acuerdo pero cuando él después de un 2b no lo puedo hacer por ejemplo tiene la string muy marcada como tiene que ser hay pocos momentos donde tiene ese juego de de alto o bajo entonces si el oponente se lo sabe está acostumbrado y está muy al tanto porque no es exagerada es que no es rápido por ejemplo el verjet de noel es el overhead más dentro del juego prácticamente claro va a ser difícil entrar no con ragnar sí que lo tiene un poco mejor pero lo mismo es bastante reaccionable no entonces si nosotros ya hemos entrado en ese momento en que él ya ha bajado de un poco la guardia porque ya ha entrado él ya se ha cubierto el overhead si hacemos un rapid para hacerle otro va incluso podríamos llegar vale o algo muy obvio o pum y bajo de repente pop de acuerdo esto que no tiene cáncer lo tiene lento el único bajo que puede hacer pues pum de acuerdo puedes llegar a hacer hasta fucis jams que yo le llamo de acuerdo el fucis jams si no sabéis lo que lo que es el fucis jams es cuando nosotros estamos fijaros vale lo que voy a hacer ahora el fucis jams es cuando el oponente está cubriendo el momento en que está así manteniéndose en blog a ver si voy a intentar crear uno de acuerdo voy a intentar crear un fucis jams como puedo hacer esto por ejemplo vale ok fijaros a la mierda es que he pulsado es para estar venga vamos a hacerlo vale yo he cubri yo estoy cubriendo este golpe de acuerdo y ahora digamos de que yo estoy de pie ok este golpe de noel es tan cancelable eso significa que ahora no él puede saltar y pegar ragna es bastante alto es de los más altos del juego entonces el jump a de noel en esa situación podría llegar a impactar de acuerdo pero se hay muy rápido el jump a yo me he agachado y veis que sale una exclamación roja se ve muy muy poco la exclama la exclamación la veis como está como está está justo encima de la pistola esto significa que yo me he agachado pero me el impacto que me ha que me ha entrado ahora es overhead y no te lo puedes cubrir agachado lo que pasa que no ha salido la animación de como yo me estoy agachando pero la guardia cuenta como agachado de acuerdo es digamos que esta animación no le ha dado tiempo a que saliese entonces pero sí que igualmente no significa que no tenga guardia así ya se ha creado la guardia de agachado pero digamos que como no le he dado tiempo de animación me ha entrado un golpe overhead mientras yo aún estaba de pie eso se llama fuji jam de acuerdo bien pues por ejemplo yo una de las situaciones que he creado es poder hacer algo así vale lo overhead se ve se ve muy obvio vale me lo cubro y ahora el rapid normalmente aquí la gente lo que hace después del rapid es seguir presionando por ejemplo con un bajo fijaros vale me lo quedo cubierto pues normalmente la gente hace esto no pues yo he sacado por ejemplo hacer esto hoy hoy personal tengo que vale fijaros uy a ver a ver si me ha salido uff es difícil tenerlo grabado y hacerlo como bueno como si fueras un robot a ver si me sale lo habéis visto me agacho vale pero lo he hecho gracias a la animación del rapid que puedo cancelar directamente toda la animación después del golpe provoco puedo por llegar a provocar un fuzzi jump luego un fuzzi ward vale fijaros ha salido animación en rojo y directamente confirmo con el súper es muy difícil vale esto no lo intentéis en casa pero que sepáis que se pueden llegar a hacer cosas así de acuerdo no sabía que hubiese fuzzi en blad son comunes o se usan poco son muy comunes obviamente salieron primero aquí que en el dragon ball o sea la gente que los empezó a hacer en el dragon ball era porque ya los hacíamos aquí ya lo teníamos en cuenta eh se tienen que tener muy en cuenta hay personajes que lo pueden hacer con mucha facilidad pero bueno en el dragon ball son mucho más abusables eso sí que es verdad son mucho más abusables porque tú tienes un asís que te mantiene en bloque en algunos momentos los gobletes como están hechos pues ayuda bueno el fuzzi se tiene bastante más en cuenta aquí no tanto la verdad que no tanto pero existen existen desde el primer momento en que puedes hacer algo así vale fijaros vale por ejemplo esto desde el momento que puedes hacer algo así que con ragna no sé yo si podríamos hacer un fuzzi a ver ok y pero si es el primer momento en que puedes cancelar el salto por otro salto siempre podrás crear un fuzzi si tienes un golpe suficientemente rápido y a la altura para poder hacerlo vale a ver yo creo que con este podría no, no, no voy a poder no voy a poder, no voy a poder con el 2-4 de lambda no creo que se pueda pues bueno eso ya os lo dejo para que investiguéis vosotros de acuerdo si queréis el próximo sacerdotio lo dedicamos al fuzzi ward y al fuzzi jump vale pero bueno vamos a seguir con lo de con lo que estaba diciendo el rapid lo podemos hacer pues para esto no crear situaciones raras que a ver que se te ocurre a ti para poder entrar al otro cuando el otro ya tiene pues conocimiento muy bestia del personaje por ejemplo mu vale como el overhead de mu es este golpe este golpe tiene el problema ok tiene el problema fijaros que son dos hits del cual el primero no es overhead y solo es el segundo entonces te está avisando muchísimo el personaje que viene el overhead bueno te lo estoy haciendo pum pum y ya está ya dices hostia viene el overhead pum pum es que el personaje mismo te avisa entonces lo que hay que jugar con este overhead es pues calcular la distancia perfecta para que falle el primer golpe aun así aun así ya viste que es bastante reaccionable el este overhead pero veis como hay que tirarlo porque si lo tiras así si lo timeas mal o lo calculas mal las distancias o te está haciendo instant blocks y no no lo apartas suficiente le das la situación para que el primero entre si entra el primero se van a cubrir el segundo entonces que podemos hacer aquí pues podemos hacer cosas como esta vale hacemos ver que hemos tirado esto y el momento en que va a impactar rapid y entramos por abajo hay fijaros uy así sabemos él sabe que aquí tiene que cubrir recto así que vamos a jugar con esta situación obviamente él lo puede saber y puede decir bueno aquí viene el aquí viene el rapid y se agachan directamente no pues aquí tenemos que jugar nosotros ya en ser un poquito más marranos y intentar buscar alguna otra situación pero si el del rapid es muy común es bastante bueno es saber jugar con esas cosas que dices este cajón el personaje es así este movimiento es así no podemos hacer nada pues podemos tirar el rapid vale y sí que nos jugamos 50 de barra perdemos 50 de barra pero podemos crear situaciones de mix up que si somos creativos podemos sacar vamos mil cosillas ya os he dicho que yo de momento yo os puedo confirmar que de momento estoy sacando cosas con los rapid últimamente he sacado algunas pirulas muy 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 buenas que a día de hoy no me sale a cuenta poderlas enseñar en stream así que os vais a quedar un poco con ganas vale para el próximo vídeo el combo vídeo que haga jajajaja porque tengo muchos espías jajajaja y me vale vale la pena no no explicarlo no no enseñarlos ahora así que por eso no no os voy a poner a noel como como un ejemplo de como como le saco provecho si con celis alguno pero bueno en caso es el ragnar sin duda vale muy bien digo pues o a veces no necesitamos ni usar el ni usar el rapid para estas cosas podemos usar el jump cancel vale para un cruce por ejemplo o hacemos ver que nos cruzamos y no nos cruzamos si él se lo conoce que viene aquí siempre va a intentar cambiar la guardia y esta vez pues no nos cruzamos no sería un ejemplo tenemos que aprovechar todas y como más cancels te permita el juego más situaciones de creatividad te permita un jugador de poder desarrollar con su personaje ya os digo yo llevo 10 años jugando con noel me consideran la mejor noel del mundo y a día de hoy aún saco cosas o sea aún saco situaciones saco combos saco pues mix ups a un saco estoy seguro de que no estoy al 100% aún o sea que estoy seguro de que no prácticamente no acabaré nunca cuando me da la sensación de que lo he acabado que no voy a descubrir algo que es imposible ya que descubra algo más siempre termino descubriendo algo y estamos hablando de un juego donde la command list es esto de aquí que no es larga vale es mirad como es la command list no saben los golpes normales pero es un movimiento dos y su continuación tres cuatro cinco seis su continuación siete siete movimientos y dos supers y la creatividad que te da solo porque tenemos un montón de tipos de de cancels que hacer en cada nuestro en nuestros movimientos entonces aquí es donde tenemos que jugar nosotros en intentar ser creativo y saber o decidir en qué momento del combate pues las mecánicas que nos da el juego en caso de blaz blue pues esto obviamente como siempre digo pongo este ejemplo en blaz blue porque es el juego donde creo yo que hay más mecánicas y más os puede servir para todos vale pero en todo juego hay que aprovechar esto las mecánicas que te está permitiendo como más tengas y más nos permita pues esto hacer distintas cosas en los mismos movimientos del personaje pues más creativos podemos llegar a ser un claro ejemplo es por ejemplo en tekeno en su calibur de acuerdo son juegos de lucha 3d que tiene una command list de ciento veintipico golpes ok tiene ciento veintipico golpes tienes muchos movimientos que la mayoría pues son un movimiento y su variante su variante baja su variante alta pero tienes muchos movimientos de acuerdo en campanación aquí que tenemos ocho allí hay ciento veintipico los personajes son más cuadriculados en los juegos de lucha 3d por el simple hecho de que los movimientos pues las strings los mixups vienen con esos movimientos o sea de esos ciento veintiocho puedes reducirlo realmente a un tercio porque las otras dos partes que hay son variantes de esos mismos movimientos y ahora ese es el segundo golpe es alto el tercero salto segundo es bajo el tercero es bajo pero si a ti te dan la posibilidad de tener una una command list libre por decirlo de una forma como pasa en este juego que tú tienes los golpes independientemente y la tienes libre y lo puedes encadenar como quieras y puedes usar dos tipos de cáncer que tiene el juego entonces las las posibilidades que tiene el juego son infinitas bueno no infinitas algún momento yo creo que se pueden acabar pero las situaciones y tal pueden llegar a ser mucho más bestias que no en un caso de un juego de lucha 3d y he puesto el ejemplo este por pues porque se nota no la ves las command list y dices bueno esto me lo aprendo en cinco minutos y lo otro tardas días no pues que al final lo que puedes llegar a ser recreativo en uno con el otro es la diferencia es abismal a ver qué dice aquí la gente venga voy a leer aquí la gente entiende por qué no no les pongo las cosillas sino que a ver no sé a los otros jugadores a competencia que podrían hacer ellos la base de cada personaje es un suficiente el resto que investigue cada uno a ver más minglines claro esto parece más freestyle que para empezar al menos a mí impone un poco impone un poco pero a la vez te permite ser más creativo no te permite marcar un poco más tu esencia de juego te da la sensación de que no es no estás que no todo el mundo hace lo mismo con ese mismo personaje a mí por ejemplo en el samurai shodown que es un juego muy básico me encanta el juego lo estoy adorando pero me da sensación que pillar nakururu es por ejemplo jugar nakururu se tiene que jugar así no en cambio aquí yo cojo a noel y me siento que por muy low tier que sea es mi personaje y la he hecho a mi forma no es como es como comparar un mmorpg viejo de esos de que tú pues te podías hacer un caballero y podías subir las estadísticas que querías siempre y cuando las pudieses hacer funcionar que no con los mmorpgs más nuevos que hay que la clase que te haces es exactamente siempre con esas estadísticas esas habilidades es como más freestyle no sí que impone un poco pero a la vez como te deja ya moverte también yo creo que tiene una curva de aprendizaje bastante más bonita no digamos que ya te deja hacer cosas no te ves tan marcado que el juego tiene que ser strings de alto alto bajo alto medio y estás como obligado a hacer esas cosas no sé si me estoy explicando por eso digo que aunque os imponga yo creo que tenéis que realmente cuando os ponéis con el juego os va a molar esta libertad pero es una mecánica que sale con eso en un espectro sino que también te haga todo el juego exacto exacto por supuesto porque cuando comienes jugando va a parar donde se andaba un chino sí 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 aquí dicen la diferencia es con mortal kombat por ejemplo donde tienes strings fijas y no tienes cancels ahí ya verás la creatividad es un poco lo que decía el otro día sí bueno es una situación a mí no me mola cuando no puedes ser altamente creativo ahora entiendo que el fighting games hay algunos fighting games que no es tan creativo donde el juego premia más no es que premie más porque en este juego la reacción la premia más que en cualquier otro juego el saber qué hacer pero es el hecho de que hay como un pupurrí de todas esas cosas cuando un juego no te pide ser tan creativo es digamos que te pide más estudio para que seas más competente te permite que saber que después de haber cubierto x golpe de x personaje solo lo puedes castigar con y golpe y es como muy cuadrado es muy estudioso y cuando tú sabes jugar al 100% con ese personaje es porque sabes qué botón tienes que pulsar después de cada botón que ha pulsado el otro obviamente en blast blue esto también ocurre es que ocurre lo que pasa que es sólo uno de todos esos factores por eso que a mí no me gusta cuando se dice que es que street fighter es un juego de fuzzies coño en blast también lo que pasa que en street fighter 5 prácticamente sólo hay fuzzies y entonces se remarca más ese tipo de juego aquí tú puedes decidir si enfocar no el personaje sino ese ron que vas a hacer si enfocarlo más a fuzzies o no tú puedes cambiar a cada ron tu estilo de juego y esto es algo que a mí me gusta mucho no sé si me explico chicos tampoco estoy diciendo que lo otro sea malo ni os quiero vender la moteur vale eso sólo os digo que que hay que siempre que el juego te permita gracias a las mecánicas a ser creativo hay que intentar ser creativos vale hay que buscar buscar a veces la tontería más más básica diría que no pero a veces la tontería más básica más básica es la que os va a poder triunfar es vais a decir hostia esto que parecía tan obvio a reacción de la gente se ve que triunfa no por ejemplo un caso vale susano con el overhead no con el overhead yo por ejemplo a gea le cubro muy bien este overhead este overhead está así pum y yo le cubro al overhead de acuerdo entonces él ya muchas veces lo que va a hacer es dar por hecho que cuando tire ese overhead yo me lo voy a cubrir así que qué hace prepararse para hacer rápido al al golpe y entrar me con él con un golpe con un champa por ejemplo desde arriba vale dando por hecho pues esto no que que yo me voy a cubrir ese golpe a veces falla él bueno se puede llegar a crear la situación en que él hace eso sabiendo que yo voy a cubrirlo pero yo misteriosamente no me lo cubro entonces falla el combo pierde una oportunidad ha gastado 50 de barra para crear un mix-up que realmente no ha valido la pena eso es uno de los grandes riesgos que hay en este tipo de mix-ups pero es algo que tenemos que asumir y decir bueno le voy a tirar eso ya dando por hecho que lo va a cubrir después ese min game ya no de decir sé que lo va a cubrir yo confío en su habilidad defensiva pues me has confiado mal o sea es realmente se lo iba a tragar a ver voy a leer chicos mirad lo que está haciendo susano que es donde pone la mano a ver lo que dice on kill a mí lo que me ha molado fighting games es sentir que un personaje es como una caja de herramientas sueltas como unos legos con piezas que yo encajo como quiero y no un lego que solo se puede armar de una manera o dos es lógico que cada personaje tiene una orientación pero podría no tenerla y esa simple posibilidad esa duda es lo mágico de la cuestión si de antemano no tenemos esas posibilidades es como es como que toda esa aventura se pierde si totalmente totalmente es lo que he dicho es como los mmo rpgs de antes que tú podías por ejemplo el ragnarok online tú podías si querías hacer muchos tipos de la misma clase de los knights había muchos tipos obviamente había de mejores y había de peores había muchos tipos pero tú por ejemplo pones yo que sé cualquiera más moderno y las estadísticas del personaje no te las subes tú te las subes solas y las habilidades prácticamente te las subes solas ya no tienes 20 habilidades que escoger y te tienes que quedar con 12 de 20 no es que vas a tener un orden y las 6 o 8 que tienes las vas a tener cuando subas al máximo nivel entonces es muy distinto porque una es este es tu rol este es tu papel tú has elegido esto ahí o la otra es ir descubriendo yo no sé si os he explicado nunca una teoría que hicimos con la persona que me enseñó a jugar a fighting games él tenía una teoría ¿no? que es la teoría del scrap ¿vale? el scrap como su nombre indica es el basura ¿no? es el jugador que bueno que tú como jugador competitivo mira aquí me está diciendo Onkid el Diablo 3 exactamente es que no me puedes comparar el Diablo 2 o el Diablo 3 en este tema es que no me puedes comparar puedes hacerte 40 tipos de hechiceras en Diablo 2 y en Diablo 3 una ya has visto como es pero bueno que decía el scrap es ese tipo de jugador que tú como jugador competitivo como hardcore gamer no tienes que tener problemas ¿no? es ese jugador que no sigue no sigue las normas que ha impuesto el competitivo del juego ¿ok? o sea tú estás en casa tú eres un tío que que has jugado ¿vale? que has jugado muchísimo bueno el scrap es un tío que ha jugado pero no por ejemplo no sabe quién es Daigo Mejara en Street Fighter ¿de acuerdo? y él juega con Ryu y va tirando Shorrius va pegando y juega bien a su manera pero no hace lo que es lo más óptimo jugando con Ryu por ejemplo ¿de acuerdo? eso sería un scrap ¿de acuerdo? eso no significa que el tío sea malo ¿vale? pero no hace lo que está como bueno lo que el mejor del mundo lo juega de una forma ¿no? lo juega de una forma el mejor del mundo y entonces todo el mundo pues ha ido evolucionando según esa forma pues la teoría que teníamos nosotros es que realmente esto es solo una teoría o sea esto que un tío que sea el mejor del mundo o uno de los mejores de ese jugador haya llevado a ese personaje a un nivel de una forma de juego eso no significa que posiblemente todo el mundo que mainee ese personaje y que haya seguido la forma de juego de Daigo esté equivocado ¿vale? quizás posiblemente hay una forma más óptima que alguien sin hacerle caso a Daigo haya descubierto por ejemplo ¿vale? eso es lo que me ha pasado a mí con Noé yo llevo jugando desde que salió el personaje obviamente viviendo donde vivo es imposible que yo cuando empecé bueno es que es imposible que yo tuviese la misma repercusión que otros países porque hablando en plata ¿quién se va a mirar combates de torneos españoles cuando puedes mirarte combates de torneos japoneses? es que aunque sean mejores los españoles eso pasa mucho con los sudamericanos en King of Fighters los sudamericanos no tienen nada que envidiar a los demás países de King of Fighters es para mí el mejor país donde hay nivel en bueno es la mejor zona donde hay nivel en King of Fighters pero no son famosos ¿por qué? porque no son orientales ¿vale? pero luego tú ves como va a jugar pues yo qué sé ET contra un jugador local de Sudamérica y es que a veces pierden ¿vale? ¿por qué? pues que allí en Sudamérica han creado su estilo de juego son muy buenos son buenísimos esa gente pues más o menos pasa algo parecido a mí me pasó algo parecido con este juego yo por ejemplo con Noé pues yo he hecho un juego yo veía cómo jugaban los japoneses todos los jugadores de Noé seguían a los jugadores japoneses o cómo jugaban no me gustaba nada yo estaba convencido de que esa forma no era la óptima he ido jugando, he ido jugando, he ido jugando pum, me he ido haciendo a mí me ha costado mucho más alcanzar popularidad muchísimo más porque como bien digo es muy difícil que alguien que no sea de esos países que tanto adora a la gente en tema fighting games lo mire ¿no? pues claro llega ha empezado a tener popularidad y la gente ha dicho hostia que así es como se juega realmente con el personaje ¿no? quizás yo esté equivocado quizás aparece otro de algún otro sitio y empiece a ganar más empiecen a verlo y se empiece a demostrar que la verdadera forma óptima de llevar al personaje es de otra forma el juego es tan grande tan bestia que esto puede ocurrir en juegos más simples es más difícil pues también puede ocurrir pero en un juego como este esto puede ocurrir y a mí esto me ha pasado entonces la ley del scrap es que puede aparecer un tío que todo el mundo considere que es un basura que no sabe jugar que no le hace caso a la norma competitiva del juego y realmente el tío ha descubierto cómo se juega de verdad con ese personaje y esto puede ocurrir y yo esto más o menos lo he visto como en en distinta gente cómo realmente ha ido evolucionando el meta y es parte de la evolución del meta de un videojuego a ver ¿qué va diciendo por aquí la gente? Angry Choppy ¿el qué? me enrollo muchísimo por cierto al final Roman Cancel creo que no lo has comentado son los Cancel para dejarte safe o me ha quedado mirando por ahí los Roman Cancels son el Rapid Cancel del Blood lo que he estado explicando todo el rato pero en el Guilty Gear no sé si lo que no te ha quedado claro es toda la explicación que he hecho y todo o simplemente es esto que no sabes si el Roman es el Rapid es lo mismo es lo que pasa que un juego se llama Rapid y el otro Roman pero sí obviamente también se usan para que para que te quedes safe es una de sus mayores funciones a ver todos los fans del mundo llevan el muñico muy diferente como lo hace el Vegapito por ejemplo en el último el Caníbal los mexicanos son Cristos Alcofes que lo son en el último Neo Geo World Tour los mexicanos y chilenos dieron bastante talla en el Caos 98 en el Caos 98 es cosa seria en Chile hostia que si lo es ah vale si los bueno es todo lo que he estado explicando durante el vídeo el el Rapid Cancel es eso básicamente el poder usar un cancel gastando barra que te permite pues cancelar cualquier cosa por la función que tú quieras realmente entonces es que es muy fácil es fácil de explicar pero difícil de terminar de comprender para alguien que no lo tiene no lo tiene asumido que es así vale entonces claro es un es extraño si es mirar vídeos y decir mira hostia ha utilizado el Rapid aquí ves por ejemplo a ver a ver vamos a pegar ya sabéis que si sale algún personaje pobre Platy es que me parece como si abusase mira va un Tsubaki Makoto que son colegas a ver aquí me están diciendo Neglag todos los Sacred Doshos solo aplicables a otros Fighting Games o a Blaz Blue los Sacred Doshos todos a no ser que os diga desde el principio que eso es aplicable a un a cierto juego todos lo puedes aplicar a los Fighting Games obviamente tienes que tocar la la mecánica o ya os comento a veces de que X mecánica no existe pero cojo de base este juego porque a mi gusto es donde están las mecánicas de todos los Fighting Games es más hay personajes es algo que hablé con Wenchu que lo tenemos aquí en el chat que le molaría hacer en este juego casi me atrevería a decir de que hay muchos personajes que su subsistema porque el Drive por ejemplo de Blaz Blue es un subsistema propio que tiene un personaje entonces la gracia está que creo yo que muchos personajes están basados en distintos gameplays de otros videojuegos entonces a veces para explicar depende de qué cosas me veréis que cojo un personaje en concreto porque ese personaje funciona muy parecido a las mecánicas generales de X videojuego como por ejemplo el Hakumen pues en el Steel Fighter Steel Striker por ejemplo ¿vale? no es tan bestia pero para que te hagas una idea Mai por ejemplo es un personaje que su gameplay se recuerda muchísimo a los juegos de lucha 3D como Tekken o Subcaribur etcétera 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 si vale por ejemplo hablando de Cancels ¿no? mirad aquí hay un ejemplo ¿vale? tenemos este movimiento ¿de acuerdo? todo este movimiento que es un es el 6C este golpe vende muchísimo y solo se puede seguir con esto pero es especial cancelable obviamente cualquier especial que haga me voy a vender pero podemos cancelarlo por el Command Grab si calculamos bien el momento de de Hit Stunt que tiene el oponente en el momento que se va a librar del block para castigarme podemos cancelarlo con el Command Grab y entra el Command Grab limpio ¿lo veis? y entonces el Command Grab como veis quita muy poca vida quita poquísima vida lo que te da son barras de Subaki ya vamos a hablar esto el día que hablemos concretamente del personaje pero podemos hacer aquí pues un Rapid y poder seguir ese movimiento que sería imposible de continuar pues gracias al 50 de barra aquí como veis hay dos tipos de cancers uno detrás del otro el especial cancelable aprovechándolo y el Rapid para a ver a ver si me sale y lo quiero cargar a azul a ver si me sale bien esto antes lo hacía porque jugaba bastante con Subaki pero hace un montón la tengo muy abandonada obviamente son demasiados muñecos ya vale por ejemplo y puedes llegar a sacar muchísimo daño gracias a esto si el Naoto es bueno el diseño en si es muy KOF vale es muy el diseño en si el diseño en si por eso me he pillado para aprenderlas todas dice este el Naoto son KOF el Naoto KOF no el Naoto el diseño es King of Fighters cien por cien incluso creo que el el doblador de Naoto es un fan de si si es fan de King of Fighters si no recuerdo mal me parece que estaba doblando a Shunei seguramente me me equivoqué pero cuando salió KOF 14 empezaron a hacer como como unos sacerdoshos que estoy haciendo ahora se veía en stream allí gente de SNK enseñando como funcionaba el juego pues estaban los dobladores de Ibiki y Naoto porque son muy KOFers los dobladores de esos dos personajes son muy muy KOFers y están allí explicando las mecánicas del KOF 14 y creo que uno de los dos está en el es doblador de uno de los personajes pero ahora mismo no recuerdo de cual de los dos ni de que personaje a ver qué van diciendo bueno ¿tenéis alguna duda? ¿algo que comentar chicos? bastante claro y conciso ya os digo que tenéis tenéis que ser creativos por ejemplo con Tiger que su gran finalidad es tirar pregúntense no fui al Sonic Boom o en Gil lo tengo bastante lejos me valía bastante dinero y al no haber Vlad pues al final no me lo planteé porque me costaba pues tranquilamente más de 200 euros el poder participar no porque fuera caro el evento sino ir desde donde estoy yo quedarme y tal y cual me salía el viaje a más de 200 euros y mira que hay juegos que me gustaría me hubiese gustado participar como King of Fighters The Ator Alive o Samurai Shodown pero no no me lo planteé por por ese por ese motivo quizás para el próximo ¿veis? Tiger es un ejemplo ¿vale? fijaros este mix-up ¿vale? os acordáis ¿no? de los lo que os he dicho de los Gatlings ¿vale? fijaros a ver a ver ok mírate aprovecho este momento de de que me falla el golpe para bajerear el el input y que entre el Command Grab y como está como está en magnetismo Terumi pues se me acerca y es instantáneo ok aquí ves ah ahora me sale ahora no me sale ahora no me sale chicos sí la gente más pelado sí la gente más pelado el drive en español de Anoel no era ametralladora Gatling es bueno Chain Revolver es no no perdona sí 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 Chain Revolver por ejemplo con Tiger la gracia es tirar muchos rapids en algunas situaciones hay para que crees esa situación en que el otro se ha quedado quieto y puedas colar el Command Grab ¿vale? yo no soy un gran maestro de Tiger por ejemplo aquí yo que ah no eso lo puede hacer normal ¿cuál sería? es que ahora mismo no me viene nada en la cabeza tendría que mirármelo de nuevo y no no quiero hacer perder el tiempo viendo como saco cosas con el Tiger porque no no me acuerdo pues eso chicos todos Gracias.